Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Integrantes de la Comisión de Medio Ambiente en León mostraron su preocupación ante el arbolado enfermo de Muérdago en el Parque Metropolitano. Fue el regidor panista Carlos Ramón Romo quien señaló que en las visitas a deportivas ha notado la necesidad de intervenir en el arbolado, así como en el Parque Metropolitano. La directora de Medio Ambiente, Susana Mendoza, señaló que el total de ejemplares enfermos con esta plaga en el parque son 4.369, es decir, el 33% de los 13.000 que existen en el inventario. El Parque Metropolitano es un área natural protegido, ante ello las compensaciones ambientales deben ser absorbidas por la dependencia estatal en conjunto con la Administración Municipal. La Dirección de Medio Ambiente solo cuenta con dos cuadrillas para la fitosanidad, es decir, para eliminar la plaga de los ejemplares enfermos. De acuerdo con el Parque Metropolitano, entre abril y junio de este año se logró una reducción del 1.28% de Muérdago en los ejemplares. En Guanajuato, otras seis personas murieron a causa del COVID-19, informó hoy la Secretaría de Salud de Guanajuato. Las personas fallecidas iban de entre los 59 y 88 años, tres de ellas no se encontraban vacunadas. La dependencia también indicó que cuatro de los fallecidos tenían otras enfermedades como diabetes o hipertensión. Las muertes se registraron en los municipios de Cortazar, San José y Turbide, Valle de Santiago, Comonfort y Celaya. En este último municipio se reportaron dos. Respecto a los nuevos contagios de coronavirus, autoridades informaron que fueron 1.037. Las ciudades que tienen más contagios fueron León con 323, Irapuato con 157, Celaya 145, Salamanca con 107 y fuera del corredor industrial el municipio de Salvatierra con 25. Hasta ahora, Guanajuato tiene un acumulado de 340.972 casos confirmados, así como 15.202 funciones. La ruta de la Maratón León será una de las más planas en la historia, lo que puede favorecer a que se realicen buenos tiempos en las diversas distancias. Además, al recibir la certificación de las Federaciones Nacional e Internacional de Atletismo, también puede ser selectivo para los próximos mundiales y para los Juegos Olímpicos de París 2004. La entrega de las certificaciones la realizó el director de Código, Guanajuato, Marco Vaxiola, quien estuvo presente en la segunda rueda de prensa que se realizó para presentar la ruta. Además, reconoció que este evento es uno de los principales para la ciudad de León. Además de las certificaciones, se realizó la presentación de la ruta para la distancia de los 42 kilómetros, que hasta el momento cuenta ya con 1.200 personas inscritas, y se espera que en las próximas semanas se sigan agregando corredores. La competencia arrancará en el distrito León MX y pasará por puntos emblemáticos de la ciudad, pero no dejará fuera puntos como el Arco de la Calzada o el Barrio del Coisillo, aunque la mayor parte de la competencia se realizará en las avenidas como Adolfo López Mateos, Mariano Escobedo y Juan Alonso de Torres. Los organizadores confían en que los récords se puedan romper en esta edición, donde se recuerdan a 42 leyendas y 42 ganadores. Además de presentar la ruta, la organización de la Maratón aprovechó para invitar a la iniciativa privada y a otras organizaciones a que adopten un kilómetro para que esta fiesta sea completamente para todos. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.